Hola que tal amigos de Música Talento SM, me encuentro con la hermosísima y bellísima María de Los Ángeles, como te ha tratado este 2019? Bueno muchísimas gracias, estoy contenta, feliz, agradecida porque este año ha sido lleno de mucho trabajo y pues a mi público hermoso que ha estado respaldando siempre cada material que lanzamos, pues un agradecimiento sincero, gracias a ustedes nos han permitido hacer varias giras a nivel internacional, justo ya para la próxima semana estamos saliendo nuevamente para Europa, así es que de corazón Dios le pague por el apoyo al artista ecuatoriano. Wow, a Europa, ¿qué va a hacer María de Los Ángeles a Europa? Bueno ya estamos como casi con 30 giras a nivel de allá de Europa de manera especial porque allá la gente ecuatoriana extraña mucho nuestras canciones, nuestra música, nosotros tratamos de llevarles nuestro mensaje, se los extraña acá en Ecuador también y realmente pues allá por un momento les hacemos olvidar de los problemas, de las dificultades, de los duros momentos que han tenido que pasar y a través de la música se relajan, vivimos momentos bonitos. María de Los Ángeles a Navidad, ¿cómo lo serían? Bueno, cuando ha habido la oportunidad de trabajar, pues trabajamos, a veces nos ha tocado pasar Navidad de solos fuera del país, un cumpleaños, un día de la madre solos, pero cuando estamos en casa de verdad que lo tratamos de aprovechar, nos reunimos en familia, no importa si no hay pavo, si no hay lechón, lo importante es compartir en familia, ya que en fechas importantes generalmente por nuestros trabajos estamos lejos de la familia, ¿no? Pero hay momentos en que hay que disfrutarlos y la Navidad de manera especial es una fecha que sí lo disfrutamos en familia, reunidos con nosotros. ¿Y para fin de año? Fin de año estamos con trabajo, vamos a estar por allá por la joya de Los Sánchez, este es en el oriente, el día 30 estamos por Fixán, el primero de enero estamos en varios lugares en Quito, gracias papito Dios, terminamos el año trabajando y recibimos el año también trabajando. ¿Para que a María de Los Sánchez le vaya todo bien, tiene una cábala para Navidad? La verdad es que, bueno, lo único que yo siempre hago es el fin de año, ya cuando se está quemando el viejo, escribir las cosas malas y tirarlas ahí cuando se está quemando el viejo. Para que se vaya con el viejo, se quema todo. Exacto, que se vaya todo lo malo y que venga todo lo bueno, hacer oración, yo soy católica, creo en Dios y la verdad es que siempre nos encomendamos a él. Con cámara y postproducción de Julio César Ramón para Música Taliente C, Carlos Chimoraz.